Con la finalidad de consolidar las alianzas del Ayuntamiento de Benito Juárez con la Secretaría de Relaciones Exteriores y UNO Habitat para lograr los objetivos de la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana, se llevará a cabo el Foro y Laboratorio Urbano Cancún Interconectando Ciudades Inteligentes, que se realizará el 17 y 18 de agosto en la Universidad del Caribe, por lo que el objetivo es capacitar en materia de políticas públicas para la modernización del Cancún, con miras a convertirse en una de las ciudades inteligentes, tras las grandes obras que se presentan en la ciudad, así lo informó Isaac Cepeda, Coordinador Internacional General Urbano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El objetivo es justamente poner en el contexto a Benito Juárez, municipio, es el primer foro que se hace en el sureste del país y es justamente porque vas a tener una interconexión más grande, tienes el Tren Maya, vas a tener un aeropuerto nuevo y esa exigencia te dice, te dictamina que tienes que adaptar mejor como ciudad y no tienes que ver el horizonte en largo plazo, pensar que cuando llegue esto y suceda a ver cómo te vas a adaptar, sino más bien que especialicen la materia, aprendan justamente de lo que va a suceder y con ese mecanismo que es el conocimiento aplicado, pues ustedes aprendan, participen y lo lleven a la contextualización. Consultado sobre si Cancún cuenta con todas las herramientas para convertirse en una ciudad inteligente, el Coordinador Internacional comentó lo siguiente. A nivel nacional tenemos una de las consideraciones, y lo mencionaron en la mesa, está en su momento empezó Puebla muy adelantada, se razagó, pero seguido de Puebla está la Ciudad de México, está realmente Guadalajara, Zapopan, sobre todo con esta zona metropolitana, Tijuana se está volviendo una ciudad inteligente, Chihuahua está volviendo una ciudad inteligente, creemos que es el momento para que Benito Juárez Cancún se pueda volver una ciudad inteligente porque tiene el potencial sobre todo turismo, y el turismo que viene justamente necesita ciudad inteligente, sobre todo porque nosotros hacemos un análisis desde la Federación y con uno no hábitat, para ver cuáles son las ciudades que tienen el potencial justamente de desarrollar estos mecanismos, y Benito Juárez lo tiene. Está tomando una política pública realmente central, sin otros ámbitos, simplemente ver sobre los ciudadanos realmente una evolución, y creo que lo están haciendo bien. El programa de actividades contempla varios paneles, integración de la movilidad urbana inteligente, fortalecimiento de la seguridad urbana a través de la colaboración ciudadana, infraestructura educativa para la reducción de la brecha digital, detección y gestiones de asentamientos irregulares, además de talleres y laboratorios de espacios de networking y hackton. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.